¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien. La verdad, de la mejor manera. Estamos trabajando ya pensando en Cristal. Conseguimos los tres puntos que es lo que queremos. ¿Ya han ensayado un posible equipo para el domingo? Sí, el profe ha probado, ha hecho unas variantes. Entre mañana y pasado mañana debe estar refiriendo el equipo, seguro. ¿Ha ensayado contigo, con el legado? ¿Un adelanto? No, en realidad con los dos tenemos la posibilidad de poder jugar, entonces a la expectativa de eso. ¿Cómo se sienten que han podido conversar entre ustedes que prácticamente todo el equipo esté bien? Se recuperó el legado justo en un momento tan importante, Araujo, Ascues, Rinaldo también. El único que falta es Neca Vilches, pero también se está recuperando también. Sí, eso hace que estemos más unidos, que el profesor tenga más variantes para poder hacer cambios, si es que lo desea. Entonces estar bien hace que todos estemos bien y tenga más variantes, como lo dije el profe, y él elija quién esté mejor en ese momento. Ahora, Daniel, ¿con este buen momento el equipo un poco reafirma esa intención de ganar el clausura y finalmente no tener esa definición? Sí, claro, eso es algo como un corto plazo que es lo que queremos, en ganar el clausura. Vamos a intentar darlo todo hasta el final y si no se puede, bueno, la final es que es por lo que tanto estamos peleando este año, por campeonato. Por el momento el equipo, por la tabla, ¿alianzas favoritos sobre Cristal? No, no, yo creo que en esta clase de partidos no hay favoritismo, yo creo que Cristal viene jugando bien, solo que le falta el gol nada más, pero ojalá no se le dé con nosotros, ¿no? Pero va a ser un buen partido y no creo que haya favoritos. ¿Has podido conversar con Leao, con su recuperación? Obviamente trabajan junto con Ángelo también. Sí, bueno, que nos transmitió cómo fue la selección, la pasó muy bien, contagia todas sus vibras, sacaba positivas, como siempre lo hace, y que al que le toque estar, le hace de la mejor manera, como siempre lo hace. Ayer por la tarde le preguntaban a Hover un poco cómo veía el partido con Cristal y su respuesta fue, si le ganamos a Cristal creo que lo sacamos un poco de la carrera por llegar al título de la clausura. ¿Lo sientes así? Sí, es algo que es lo más probable, ganando Cristal quedaría 7 puntos nosotros en un torneo tan corto, hace que la distancia sea muy larga, entonces se ve un poco más complicado, Cristal va a salir con todo este partido, pero creo que si ganamos, creo que dejamos un rival directo en carrera. Para Serra, Daniel, ¿cuál ha sido un poco la mayor virtud de Alianza hasta el momento, en lo que va del año? A un partido unido, que creemos en nosotros siempre, que siempre está la expectativa y que cuando no tengamos a los que tienen más experiencia, que siempre va a ir atrás los jóvenes, que necesitamos la oportunidad y vamos a jugar siempre para el bien del equipo.